Hola que tal a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Luna Yo soy Camilo Luna Y yo soy Sebastián Luna El día de hoy vamos a hacer una ilustración Y ustedes nos van a acompañar en todo el proceso de desarrollo Esperamos que les guste Así que acompáñenos y arranca este video ¡Sí! Lo primero que debemos hacer es buscar el concepto En algunas ocasiones es un texto literario Pero en este caso es una persona real Entonces hacemos un listado Después de hacer una lista de características físicas y personales Entonces ya esto nos da como idea para pensar en la pose Los detalles que va a tener la ilustración Y con esta lista ya pues podemos comenzar Teniendo el concepto se comienza a trabajar sobre papel Haciendo bocetos y buscando el ritmo y fluidez de la ilustración Toda imagen tiene una historia En este caso la persona que estoy ilustrando es alguien que quiero mucho Y es muy importante para mí En esta imagen la chica va con su mascota fiel Llamada Scott En un mundo apocalíptico Y después de un largo trayecto Encuentran lo que tanto estaban buscando La expresión de alegría de la chica Y la pose del perro Demuestran que es algo muy importante Ya lo que encontraron Lo dejo a la imaginación de cada quien Y ya teniendo tu imagen final Pasamos al proceso de digitalización El finalizado de una ilustración puede ser manual Con pinceles y pinturas En otra ocasión lo vamos a hacer En este caso quise hacerlo de manera digital Y de manera vectorial También se puede hacer en bitmap o otras opciones Eso ya depende del finalizado que se le quiera dar Me gusta darle muchos detalles a la ilustración Para ayudar a reforzar la historia O simplemente son recuerdos de la persona que estoy ilustrando Después de redibujar todos los detalles del arte Comenzamos a aplicarle color Primero hacemos una paleta de color Y aplicamos colores planos a cada uno de los elementos Luego definimos de dónde va a venir la luz Esto nos va a ayudar a darle volumen a los personajes Y a generar un ambiente Por último le doy unos detalles de texturas y brillos Que le ayudan a darle carácter Y después de varias horas de trabajo Por fin terminamos la ilustración Que por cierto me encantó Y cuando termines tu trabajo Lo puedes mandar a imprimir al tamaño que quieras Pero no olvides buscar el mejor lugar de impresión Donde cuiden el color, los detalles y el sustrato Para que tu trabajo se vea reflejado en el papel Y sería un regalo único y muy bonito Si les gusta este tipo de videos Los invitamos a que le den like Lo compartan y nos comentan ahí si quieren más Entonces aquí abajo te dan una descripción de la ilustración en alta calidad Para que lo veas Te suscribas y compartas este contenido si te gusta Y no te quedes atrás Te invitamos a que hagas tu propia ilustración Y nos etiquetes en nuestras redes sociales